¡Míster Mambrú! ¡Míster Mambrú! ¡Míster Mambrú! ¡Dale de nuevo! ¡Míster! ¡Míster! ¡Míster Mambrú! ¡Guerra del Mambo es lo que te traigo! ¡Como! Y el que tenga la lágrima honda Que empiece a llorar temprano ¡Cachivo! ¡Míster Mambrú! ¡Míster Mambrú! Tantas amarguras que yo he tenido Tantos insabores que yo he sufrido He tenido que reír Queriendo llorar Y he tenido que fingir Que soy feliz Pero de ahora en adelante Ya no lloraré Me he propuesto cambiar mi vida Y ya no sufriré No voy a llorar No voy a sufrir Y ahora en adelante Voy a ser feliz No voy a llorar No voy a sufrir Y ahora en adelante Voy a ser feliz Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y feliz seré El coro muchacho No voy a llorar, no voy a sufrir Si abuelen adelante, voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir Si abuelen adelante, voy a ser feliz ¡Cachemos! Guerra del Mambo Eso es lo que te tengo ¡Guerra del Mambo! Y esto es para que lo bailen La gente narizúa Vámonos como tú Lo que te diga una mujer Que todo se lo daba Tenía una mujer Que todo se lo daba Ropa bonita Y zapatos caros Y a mi calcaza muy bonita Para los enamorados Pero le encanta Y a todo es caro Y a mi coñata su corazón Y a mi alejada abandonado Y estoy flaco Estoy como un engaix Ahora mis amigos Me dicen el arente Que es por culpa de esa mujer más baja Y ahora me doy cuenta No me quería nada Si ella cocinaba un pollo Le daba en la mitad Si ella cocinaba un pollo Le daba en la mitad Y a mi solo me guardaba La patica nada más Y a mi solo me guardaba La patica nada más Ay no me quería nada 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 Si me querías de un bañito Porque hace mucho calor Si me querías de un bañito Porque hace mucho calor Me daba el jabón de guava Y a él le daba el de olor Me daba el jabón de guava Y a él le daba el de olor Ay no me quería nada Quería nada Quería nada Y así que a él le preparaba su bañera con agüita tibia Y a mí lo que me daba era un bote de agua Barbaraza Ay, no me quería nada 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 Si compraba una cerveza me daba un trago nomás Si compraba una cerveza me daba un trago nomás Pero al otro le brindaba mucho más de la mitad Pero al otro le brindaba mucho más de la mitad Ay, no me quería nada 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 Para el otro mucho vino y caritas de carbón Para el otro mucho vino y caritas de carbón Para mí una limonada y un platico de concón Para mí una limonada y un platico de compón Ay, no me quería nada, quería nada, quería nada Quería nada Comenzando el fin de semana, pasé por mi campo querido Y contemplando la belleza de sus arroyos cristalinos Había una linda campesina que llevaba un lindo vestido De color rosa luminosa que iba alumbrando su destino Y ella me miraba, de lego me besaba De lego la miraba, pensándola, pensaba Ay, de lego me miraba y pensándome besaba De lego la miraba, pensándola, pensaba Y es una vaca que está Comenzando el fin de semana, pasé por mi campo querido Y contemplando la belleza de sus arroyos cristalinos Había una linda campesina que llevaba un lindo vestido De color rosa luminosa que iba alumbrando su destino Y ella me miraba, de lego me besaba De lego la miraba, pensándola, pensaba Y tú sabes lo lindo que es estar en el campo Mira muchacho Sube gordo Sube gordo Mister, 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 ma, ma, ma Mister, 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 ma, ma, ma Besaba Tenecola, miraba, pensándola, pensaba ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 ¡Es la guerra del mambo! ¡Tengo esta cosita para que te lo goces! ¡Guerra del mambo! Peña Suazo, Pochi Familia, Coco Band Roca Banda, Quibito Méndez ¡Esto sí va a estar bueno! Está en el canal de La Mole Musical ¡Mr. Mabrucillo, Mabrucillo, Mabrucillo Online! ¡Acelera! ¡Sube esto! ¡Ahí tengo lo bueno yo! ¡Guerra del mambo! ¡Dime quién es quién! ¿Con quién tú estás con Pochi? ¿Con quién tú estás con Suazo? ¡Sube Roca Banda! ¡Cómo! ¡Guerra del mambo! 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 ¡Bien! ¡Ella es la cura! A ver Mister, 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 Mister Mamamambrut Sabana Rodas Qué contento me estoy Márchate Márchate, Márchate, Márchate Márchate, Márchate, Márchate Párteme, Párteme, Párteme Pártame el corazón, pártame el corazón, pártame el corazón, te cariñoso de un besón Cuando yo llego a la casa, quiero que me bese la boca, cuando yo llego a la casa, quiero que me bese la boca Que me de un masaje en la espalda, que conmigo tú te vuelvas loca, que me de un masaje en la espalda, que conmigo tú te vuelvas loca, ay Dios Pártame el corazón, pártame el corazón, ay Dios Pártame el corazón, te cariñoso de un besón Yo te pido, mamacita, ya no me arrugue la cara, yo te pido, mamacita, que no me arrugue la cara Que me diga mi cochita linda, que me diga que Tommy me ama, que me diga mi cochita linda, que me diga que Tommy me ama, ay Dios Pártame el corazón, pártame el corazón, ay Dios Pártame el corazón, con cariño soy un güey Mami no se aflita, mami no se seca Mami no se aflita, mami no se seca Que en un cariñito dame un besito y ráncame la cabeza No se aflita, mami no se seca Mami no se aflita, mami no se seca Que en un cariñito dame un besito y ráncame la cabeza Sabroso, sabroso, picante, picante Soy la cocodú, te carabalas de la cocodú Mami no se aflita, mami no se seca Mami no se aflita, mami no se seca Mami no se seca, mami no se seca Mami no se seca, mami no se seca Que en un cariñito dame un besito y ráncame la cabeza Que yo se que esta gozando Prepara el besito gas Oye el tuyo ahí la visito, oye el tuyo ahí la visito Oye el tuyo la visito No se que te lo esta gozando Ahora pa'l campo Chupanone Te siento Joel, no te siento, no El gordo brega Dale gordo El que te enciende la vida soy yo El que te pone a gozar soy yo Más brusillo, más brusillo, más brusillo Gracias por estar en mi canal de YouTube Gracias por el apoyo mío Papel Eitón Mélido de Hotel Oregando El amigo ese De Tocao Barro el show Ahí tengo a Freddy Olivares Marchenis Olivares Con el monje Robin Olivares Que es lo que pasa ahí mi gente de Tampa, Florida Manny Manuero juega a todo Que es lo que tu dices Tony toca Vámonos Tony toca Que es lo que tu dices Llegó el campesino Que más flow tiene Dale a Lou Robinson Son la gente dura Le toca a Warro el show en Tampa, Florida Máximo Pizcaíno El gallo le dicen a ese Seguro Gordo, no deje a las chicas No deje a las chicas No deje a las chicas Gordo A las chicas De Tocao Barro el show No la deje No ¿Qué es lo que dice Lola? ¿Qué es lo que dice Pilar? Esto es Guerra del Mambo Pa' que goce Y es loca que está ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy escuchando? Que tú quieres Que tú quieres Un jugo de tamarida Para brindar Tu rechidamica A Tamarindo limpio Pide, pide, pide Pasta o boca pide Pide, pide, pide Pasta o boca pide Que cuando estoy Enamorado Soy así de simple Que cuando estoy Enamorado Soy así de simple Tú quieres la luna entera Pídela Que aquí la tienes Que aquí la tienes Que aquí la tienes Tú quieres una casa bella Pídela que aquí la tienes Que aquí la tienes Que aquí la tienes Aprovechate de mí Aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así Aprovechate de mí Aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así No te estoy escuchando ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué? Esto quiere un jugo de tamarita para brincar todo este domingo Cuando más que tú vienes, por más que tú lo niegues Yo te quiero decir que vayas o te vayas Yo tengo que pensar en mí Por más que a mí quisarte, por más que a mí quisarte Yo te quiero decir que vayas o te vayas Yo tengo que pensar en mí No vivirás en mí Me puedo ir a China, damos para con tu ex Te quiero que vayas, tú pensarás en mí Y dile a quién tú tienes, que tú eres feliz Que tú te vas a hacer un montón Porque tú muere aquí Muere aquí, muere aquí, por más que tú riquizaste, muere aquí, 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 por más que tú riquizaste, muere aquí, 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 mu Mr. Mamamabru Música Cachimbo, cachimbo, cachimbo Música Música A mi cielo Le sigo dando Prega gordo Dime quién es quién ¿Quién te gusta más? Música Música Tú sabes que el gordo que tiene la vaina soy yo, tú sabes que el gordo que brega soy yo, déjalo ahí ya. Mister, 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 mamá, mamá, brú. Pa' que goce te doy, sigo en guerra yo, dime tú quién es quién, cuál te gusta más, cuál es más duro, dime tú. ¿Cómo que dónde es el baile? ¡Cuchas y el diablo! Ahora yo tengo una diabla que me tiene inotizado, ahora yo tengo una diabla que me tiene inotizado. Solamente estoy con ella y no salgo a ninguno, solamente estoy con ella y no salgo a ninguno. Amarradito me tiene en los trucos de esa mujer, amarradito me tiene en los trucos de esa mujer. Esa diabla me acompaña a beber, esa diabla me acomoda y me acompaña a beber. La diabla que tengo es una chulería. La diabla que tengo es una chulería. Me compra hace todo lo gusto y tiene en la monería. Me compra hace todo lo gusto y tiene en la monería. La diabla que tengo es una chulería. La diabla que tengo es una chulería. Me compra hace todo lo gusto y tiene en la monería. Me compra hace todo lo gusto y tiene en la monería. Un segundito Y otra vez El mismo poco La diabla que tengo Es una chulería Me complace todo lo gusto Y tengo una bonería La diabla que tengo Para cantar Rupa Se me gase menea más cardíaco 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 Un segundito Un segundito A deshuesarse el espinazo Con coco Abrazo a mi estructura Pero a la roca Esa mujer abraza a mi vida Cuando yo creo que ella me mira Con tu presencia me domina Viste mi calma de ternura Cuando ella sienta Que está a mi lado Todo tengo nada Me falta en mi vivir Es la que manda Al conocerle fe se amarga Con su mensaje me da la bien Que está a todos los que quieren Procambiando Esa mujer abraza a mi vida Cuando yo creo que ella me mira Con su presencia me domina Aviste mi calma de ternura Y la noche me late pensando Ya los paleros están tocando Y desde aquí se escucha El canto de la mujer que está zojando Y su presencia llora Con su besar me da la miel, es a todo lo que quiere Con su besar me da la miel, es a todo lo que quiere Mister, 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 mamamamru ¡Vamos! ¡Llegó el Zamuro de Guaymate! ¡Zamuro de Guaymate, la Romana! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Carlos! ¡Llegó Carlos Brazo, el moreno negro! ¡Es lo que tú dices! Hoy en guerra yo, en guerra del mambo es lo que te doy ¡Vámonos, Melvin Medina! ¡Vámonos, Moreno, con piquete, Melvin Medina! ¡Ese la va a pie a San Cristóbal! ¡Muchachos, rompiendo en támbago! ¡Vamos! Llegó Pedro Núñez, el moreno ¡Es lo que dice el hico! ¡Chequea lo calladito! ¡El hico! ¡Callao, parobulloso! ¡Robin Medina, de los Faregas! ¡De los Faregas pa'l mundo! ¡Gente dura! ¡Está vacilando con el gordo! ¡Mole musical! ¡Guerra del mambo estoy yo! ¡Guerra del mambo estoy yo! Yo sé que el de None Y el de Davidcito, yo sé que Posh Ahora, ¿cuál es el tuyo? A mí me gusta suazo, suazo es duro Es duro todo Dinito Su historia con Roca Banda ¡Víctor Medina! ¡Ese sí es feo! ¡Pero es buena gente! ¡Pipico Medina! ¡Ese es bueno, mío! ¡Está gozando del amor musical! ¡Más brusillo! ¡Más brusillo! ¡Más brusillo! ¡Más brusillo! ¡Lay, oye lo que te tengo! ¡Venido de hotel! ¡Dale, chocolatón de Tampa! ¡Ella no pasa desapercibida a donde llega! ¡Sombre se vuelve loco por ella! ¡Pero nadie se imagina! ¡Ni siquiera se dan cuenta! ¡Que ahí controlo yo! 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 ¡Ella no pasa desapercibida a donde llega! ¡Sombre se vuelve loco por ella! ¡Pero es que nadie se imagina! ¡Ni siquiera se dan cuenta! ¡Que ahí controlo yo! 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 ¡Ja! ¡Eto si son palomos! ¡Le emborrachan de ron! ¡Y yo soy quien me la como! ¡A ella nadie le hace caso! ¡Guayó a punto rojo! ¡Y Nico con peña suazo! ¡Mi pana vete al paso! ¡Ella se va conmigo! ¡Porque soy quien tiene el mazo! ¡Yo soy un coronel! ¡Y ustedes todos son rasos! ¡Yo soy quien tiene el flow! ¡Ahí controlo yo! ¡Porque soy el toxicro! ¡Que ahí controlo yo! ¡Que ahí controlo yo! ¡Que ahí controlo yo! Si tú andas buscando un can Yo ya te lo puedo dar ¡Si tú andas buscando un can ¡Yo ya te lo puedo dar! ¡Pero dime cariño lindo! ¡Que yo te podré gozar! ¡Pero dime mi moño malo! ¡Que yo te podré gozar! ¡Que lo puedo dar! ¡Vamos a ir a, vamos a ir a a, vamos a ir a, vamos a ir a, vamos a ir a, vamos a ir a... Como da bombilla Cuidado, cuidado, esos ojos colorados 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 Te veo Fido, no te veo Fido Fido super fría Si tú quieres un can, ya yo te lo puedo dar Si lo que tú quieres es un can, ya yo te lo puedo dar Pero dime cariño lindo, que yo te pondré a gozar Pero dime mi cuerpo ñoño, que yo te pondré a gozar Y amaneceremos el día, vamos a dar bambillo Y amaneceremos el día, vamos a dar bambillo Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar Si te gusta el can, a ti te pondré a gozar El mejor colmado, la mejor esquina, la mejor bodega El que vende de alato, la cerveza no fría Donde viene la gente, la mejor cerveza Donde suena la caca Guay Sabroso está esto Mi gente de lavapié Pido súper fría, mío Vámonos, Carl Gómez Vamos Llegó Vador, papá Prepárate para lo que viene Prepárate para lo que viene Mr. 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 Mamamambrú Vador, papá está preparando una cosita sabrosa Por ahí, por el parquecito en San Cristóbal Que vamos a estar atentos a eso Estoy en guerra, yo Guerra del mambo Pa' que te la goce Dale, mambrusillo Rechenchen, patipa No me digas si vale Rechenchen, patipa No me digas si vale Pa, pa, pa ¡Ah! Y eso es lo que está Cuando yo estaba chiquito Fallé en mi padre en la casa Una señora intentó Un baile que a mí me encanta La doña que lo bailaba Era una vieja morena Y señoría había que ver El swing que tenés a vieja Si tú le dabas dinero Ella misma lo cantaba Tocando con la cintura La vieja bailaba La vieja bailaba La vieja bailaba Yo quiero que las muchachas Las muchachas de este tiempo Bailando su rechenchen Aprovechen el momento La vieja que lo bailaba Era una vieja morena Y señoría había que ver El swing que tenés a vieja Moviendo a bien la cintura Y traigo un besito aquí Así bailaba la vieja El ritmo que dice así Rechenchen, patipa No me digas si vale Rechenchen, patipa No me digas si vale Pa, pa, pa Si no, pregúntale Mi casuario delgado Cuello, cerón de caballo No me digas si no, pregúntale No me digas si no, pregúntale No me digas si sabe Bailar ni idea Bailar, bailar Yo quiero que las muchachas Y las hombres de este tiempo Bailar hasta su rechenchen Aprovechen el momento Bailar, bailar La chinchen, pa Que, pose tú también Bailar, bailar La chinchen, pa Que, pose tú también La vieja que lo bailaba Era una vieja morena Y señora había que ver El swing que tenés a vieja Bailar, bailar Lechenchen, pa Que, pose tú también Baila, baila resistente, para que goza tú también Baila tú también La vieja bailaba así A ningún amor yo le voy a ir un luto A ningún amor yo le voy a ir un luto Si una se me va y otra yo me busco Si una se me va y otra yo me busco Yo le entrego mi alma y la quiero mucho Yo le doy mi vida y la quiero mucho Pero si se va yo no vuelvo luto Pero si se va no yo no vuelvo luto A ningún amor yo le voy a ir un luto A ningún amor yo le voy a ir un luto Si una se me va y otra yo me busco Si una se me va y otra yo me busco Yo vivo pa' ella y la quiero mucho Yo vivo pa' ella y la quiero mucho Pero si se va, yo no vuelvo luto Pero si se fue, no, yo no vuelvo luto A ningún amor, yo le vuelvo luto A ningún amor, yo le vuelvo luto ¡Llegó! ¡El número uno! ¡Dios de paella! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡El cañemo dice que ni tanto huele tu maldita flor! ¡Échate pa' allá! ¡Cómo! ¡Sube, gordo! ¡Gogosito, un calzaco! ¡Está gozando, Davidcito! ¡Está gozando, Joel! ¡Te llevo, mío! ¡El gordo que brega! ¡Míster, míster, míster! ¡Mamá Mambrú! ¡No, me dale cotorra, tome gente! ¡Dale cotorra, tome tí! ¡Agradecer! ¡Agradecer porque siempre están pendientes! ¡De lo que Mambrusillo sube a su canal de YouTube! ¡Míster Mambrú, la mole musical! ¡Me pueden seguir en todas mis plataformas digitales! ¡En Instagram, arroba míster Mambrú en Facebook como Mambrú Diprés! ¡Esta grasa la puede escuchar los domingos! ¡A través de Contenta 94.3 en San Cristóbal! ¡Once de la mañana! ¡Y a las 4 de la tarde! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Jordán! ¡A lo que es, mi gente fuerte de Europa vacilando! ¡Wey, Fido superfría ese mío! ¡Fido, voy para allá con Ocala Chupán! ¡Dale, gordo, para la papié! ¡Dale, gordo, para la papié! ¡Agradecer el apoyo de mi gente! ¡Estampa, Florida! ¡De Top Down, Warwell Show! ¡Fredio Olivares! ¡Marchenis Olivares! ¡Ey, gordo, no deje al monje, no! ¡Robin Olivares, activo! ¡Los peluqueros bacanísimos que están ahí! ¡Mani Manuel, ojo de gato! ¡Tony toca! ¡Qué es lo que pasa, Tony! ¡Robinson Way! ¡Maldito campesino que tiene swing! ¡Es Robinson, el campesino con swing mío! ¡Máximo Vizcaíno, el gallo! ¡Chupa Lola! ¡Chupa Pilar! ¡Son las chicas de Top Down, Warwell Show! ¡Chocolatón de Tampa, Ingo! ¡Se sube, Mélido! ¡Que lo bueno lo tengo yo! ¡Dale, Mambrucillo! ¡Súbe, Luisito! ¡Es el tuyo, loco! ¡Vamos! 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 ¿Por qué lo hiciste si yo no te di motivo? ¿Por qué lo hiciste si yo no te di motivo? Pensaba que iba a sufrir por ti mujer ingrata Y mira que se te fue el tiro por la culata Y mira que se te fue cuando me diste la pata Ya se me olvidó tu nombre Pensaba que iba a sufrir por ti mujer ingrata Pensaba que iba a sufrir por ti mujer ingrata Y mira que se te fue el tiro por la culata Ay se te fue cuando me diste la pata Ya no me duele, ya no me duele Ya no me duele, ya no me duele De pena me da tus brazos, lo estoy en la calle Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Esa camisa son prenda, los pantalones son prenda Esos zapatos son prenda, ese perfume te lo dan Esa camisa son prenda, los pantalones son prenda Esos zapatos son prenda, ese perfume te lo dan En este mundo viejo se vive la fantasía Se vive la ignorancia tan linda y la hipocresía Si tu no tienes dinero, pa' que tu sale a la calle Tu sabes que las mujeres fáciles de hacer con el sueño Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Esa camisa son prenda, los pantalones son prenda Esos zapatos son prenda, ese perfume te lo dan Esa camisa son prenda, los pantalones son prenda Esos zapatos son prenda, ese perfume te lo dan Mira donde te sentiste, bailando mujer ya mira Tengo un beso en el bolsillo, pa' que tu está dando pena Tengo un beso en tu Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Esa camisa son prenda, los pantalones son prenda Esos zapatos son prenda, ese perfume te lo dan Esa camisa son prenda, los pantalones son prenda Esos zapatos son prenda, ese perfume te lo dan Mira donde te sentiste, bailando mujer ya mira Tengo un beso en el bolsillo, pa' que tu está dando pena Tengo un beso Y si tu no trabajas, que tu busco en la calle Nunca tiene un peso Es azaroso ¿Cómo? Guerra del Mambo Cita picante Cita sabroso Vámonos Papá Loebi Peluquería El clásico Piedra Blanca Jaina ¿Cómo? Esto es en la calle Simplicio Si tú no trabajas Marocos Doné Oye lo que tengo Maldito swing Oye Dale gordo El rey del mambo Mi compadre Vista, vista, vista Mamá, mamá, brú Vamos a darle el mambo Machete, machete Donde quiera que yo llego Yo siempre llego cantando Donde quiera que yo voy Yo siempre llego cantando Y la gente a mí me dice Peña Sosco Rey del Mambo Y la gente a mí me llama Peña Sosco Rey del Mambo Y soy un hijo del pueblo Y el pueblo a mí me ha apoyado Y es por eso que me llaman Peña Sosco Rey del Mambo Y es por eso que me dicen Peña Sosco Rey del Mambo Porque yo siempre seré Peña Sosco Rey del Mambo Y nunca te fallaré Peña Sosco Rey del Mambo Mi mambo yo te daré Peña Sosco Rey del Mambo Y tengo mambo, mambo pa' ti, mambo pa' aquel, mambo pa' él, pa' ti también Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue el mambo Oye, lo bien que te dije que tengo Mambo pa' ti, mambo pa' aquel, mambo pa' él, pa' ti también Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue el mambo ¡Venga, esposo! ¡Dímelo! La banda gorda, como siempre ¡Gurísimo! Y ahora vengo ¡Prega, zapata! Si te mojas, no te pago Si me sojas, también Si te mojas, no te pago Si me sojas, también ¡Vamos! ¡Prega, zapata! ¡Prega, zapata! ¡Vamos! Compartimos, mambo pa' aquel, mambo pa' él, 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 pa' ¡Tú verlo y mira! ¡Desacatado! 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 ¡Si es que estoy yo! ¡Vámonos negros! ¡No vamos a Denizolano! ¡Cómo! ¡Dale que el quebrega eres tú, maldito gordo! ¡Míster Mambrú! ¡Míster Mambrú! ¡Míster Mambrú! ¡Te lo va a gozar, Denizolano! Sé que está trabajando mucho ahora, pero tranquilo, tranquilo que te lo va a gozar. ¡Oye esta grasa! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Uuuh! ¡Coco! ¡Aca está bien! El hombre cuando lo vota, dice que fue el que votó. El hombre cuando lo vota, dice que fue el que votó. Y en el fondo se siente abargado. Porque sabe que ya no votaron, que la hembra ya se la quitaron. Esa mami que perdió. Que me pongo a 60 margar, porque sabe que ya no ha votado, que la hembra ya se la quitaba Esa mami que perdió, que no quería la hembra, que por eso la dejó Que no quería la hembra, que por eso la dejó, que se siente mejor solitario Pero tú sabes que no, con la boca tú dices una cosa y tu cara se nota más triste Yo sé que tú estás dándole mente, esa mami que perdiste Con la boca tú dices una cosa y tu cara se nota más triste Yo sé que tú estás dándole mente, esa mami que perdiste Y esto le pasó al señor Escona Que se pude parir Sí, ya Si, ya Aunque diga que tú eres un papi bueno A usted lo votan Que tú eres el macho que gusta A usted lo votan Que tú eres un papi de nylon A usted lo votan Que tú estás bueno, que tú estás bueno A usted lo votan Que tú eres el que más consigue A usted lo votan A las mujeres le están jugando los hombres feos A las mujeres le están jugando los hombres feos Tú estás loco A las mujeres le están jugando los hombres feos A las mujeres le están jugando los hombres feos Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Cuando su marido llegue, dele mucho parimiento Su comida está en la boca y pártelo a besito Y estrujelo Abrácelo Apriételo Muérdelo Péselo Demórelo Malmátelo Cómaselo Pastíllelo De la P117 que tiene caló Pártelo un poco Tanto que dices que te va Que te va Que te va Que te va Tanto que dices que te va Me amenazas, te amenazas, con que te marchas Que te marchas, con que te marchas No habla a la derecha Y a la izquierda Coge el pasillo A la puerta No habla a la derecha Y a la izquierda Coge el pasillo A la puerta Tanto que tú dices que te va Y tanto que tú dices que te va Y tanto que tú dices que te va Y tanto que tú dices que te va Coge, coge tu rilí Que yo no me voy a morir Coge, coge tu rilí Que yo no me voy a morir Aunque me tiren Por allá Aunque me tiren Por aquí Aunque me tiren Por allá Aunque me tiren Por aquí Soy un hombre preparado para siempre ser feliz Tanto que tú dices, tanto que tú dices Tanto que tú dices Que te va, que te va, que te va A que no es China 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 De verdad, de verdad Pero oigan señores Atento a lo que te traigo Atento a lo que te traigo Llegó la lupa Llegó Llegó la lupa ¿Cómo es que dice el carnao Lupín? ¿Cómo? Dale La guerra del mambo ¿Cómo? Sube Sabe que soy el hombre De los trucos y de los poderes Que soy el hombre Que soy el hombre Sabe que soy el hombre De los trucos y de los poderes Que soy el hombre Que soy el hombre ¡A que no es China! Queda Atento a lo que te traigo Esto me fascina Yo me estoy curando con este mix De verdad que si traigo yo Mister, mister, mister Mamá Mambrú Oye lo que te traigo en esta guerra del mambo Pa' que sigas desacatado con tu mambrusillo like ¿Cómo? Súbeta, súbeta, súbeta Guerra del mambo Y comenta que se acabó La banda del mambo, sí X, X, X ¿Tú sabes que no? Haz cuenta Y de aquí para allá Esto es lo que va ¡Eso! Polonte Pa' atrás Polonte Pa' atrás Polonte Pa' atrás Polonte Pa' atrás Una mano adelante Y otra mano atrás Adelante mami, así Y otra mano atrás Una mano al aire Y otra mano atrás Una mano adelante, así Y otra mano atrás Así, 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 así Polonte Viene, atrás, conmigo, así, atrás, tú sabes La mujer adelante, y la zombie atrás La mujer adelante, y la zombie atrás Tú sabes, atrás, solo, pero baila morena Para atrás, así, pa'lón, 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 pa'lón Dame, mambo, dame, mambo Y para Richie ¿Qué es lo que es? Confesor Tranquilo, papo ¿Cuánto recuerdo, Richie? Tienes votos tranquilos, rompiendo en la radio ahí Confesor Dame un abrazo a mi hermano Richie Para atrás, volante, tú sabes Una mano adelante, y la mano atrás Para atrás, una mano adelante, y otra mano atrás Así, 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 así Para atrás, que lo Dana Morena Para atrás, para adelante, para atrás Ori, pa' atrás, pa' atrás La mujer adelante y la zombi a 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 atrás Así, 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 así Probalante, Andy, pa' atrás Pero bueno, pa'lante Un sol, pa' atrás, así Ori, sube, lupa, pa' atrás Chulo Mírala cómo baila, mírala cómo baila Pegadillas de los hombres Mírala, mírala, mírala cómo baila Mírala cómo baila, juegadita a los hombres Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, misteriosa Pa' atrás, Floribel Pa' atrás, Chiquelí Y el señor Román Abajo de las camas del guabá Cuidado que te explique el set de va Abajo de las camas del guabá Cuidado que te explique el set de va Abajo de las camas del guabá Cuidado que te explique el set de va Pa' atrás Ya se acabó Pa' atrás Ya se acabó, Goyo Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Dame el samba, dame el samba Me descule yo Con la banda X, Barimambo Juan Parón Palenque, Juan Parón Palenque Y por qué Si eres tú Ay, cuántos bonitos recuerdos de todos Señor Román Sigo bregando Mister, mister, mister Mamambo Ya está bueno, ya está bueno Agradecer A estos fieles seguidores Pido, pido, pido Pido, pido Chupa mío Es lo que tú dices El moreno El moreno Siempre activo Oye, con qué voy a cerrar Oye, oye En esta guerra del mambo Oye, con qué cierro yo ¿Cómo? ¿Cómo? Sube todo Dale pa'lante, Melido ¿Cómo? Marimambo Recuérdate, Melido Cuando estabas en los fans en olla ¡Vamos! ¡Vamos! Mister, mister, mister Mamambo Y de baratao Te dejan plantao Y de baratao Todas las mujeres A ti te han votao Todas las mujeres A ti te han votao Chivito 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 Harto de joven Harto de joven Harto de joven Chivito 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 Harto de joven Te dejan plantao Y de baratao Te dejan plantao Y de baratao Las mujeres dicen Que esto eras un chivito Las mujeres dicen Que esto eras un chivito Que a ti te dejaron Peladito Que a ti te dejaron Peladito Chivito 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 Harto de joven Harto de joven, harto de joven, harto de joven Te dejan plantao y de baratao, te dejan plantao y de baratao Todas las mujeres a ti te han botao ¡Panibambo! Chivito, 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 chivito Harto de joven, harto de joven, harto de joven Las mujeres dicen que soy un chivito Las mujeres dicen que soy un chivito Te a ti te dejan, peladito, te a ti te dejan, peladito Chivito, chivito, chivito ¡Panibambo! ¡Panibambo! Mister, 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 mamamambrú Mister, 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 mamamambrú ¡Panibambo! 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 ¡Panibambo!